¿Verdad? Es un jueguito esa A ver si nos acordamos por ahí también Tantorrea, Tantorrea Libertad absoluta Las manos en el bolsillo Caminando por el pasto Con el libro bajo el brazo Andaba silbando bajo Y me prendía un cigarrillo No pensaba en las materias Y siempre me hacía la rata Con el pibe de a la vuelta Y me hubiera gustado verte Esperarte a la salida Preguntarte qué haces piba Si venís al matiné Llegando Llegaste Te miré de frente Después puse un nombre Te llamé ternura Llegando Llegaste Llegaste Y fuimos pensando Llegando A ver si será Es un buen tipo mi viejo Tiene la tristeza Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo quiero... Siempre son como círculo las cosas, ¿no? Y quiero recordarte No sé si vos te acordarás O si lo sabías, ¿no? Que la primera vez que yo le canté la canción Fue en un programa tuyo A la noche, tarde ¿Cómo puedes pensar que se me puede haber olvidado? No, pero fue la primera vez que la canté en televisión Por ahí no sabías que era la primera Era la primera Estabas en un taburete Te hicimos una luz en metal Te hice una entrevista rodeándote Conversando contigo Te emocionó Cantabas por primera vez Al público argentino No sé, 20 años apenas Ayer, 20 ayer 20 años no es nada, dijo Carlitos Así es No, no me olvido No me olvido nunca